ORIP propone una plataforma interoperable con los sistemas informáticos de los hospitales de tal forma que los médicos pueden realmente aplicar en la clínica diaria todos los avances que se han demostrado a nivel científico. Debido a la presión de asistencia tienen poco tiempo y la fragmentación actual de los sistemas informáticos no les permite realmente optimizar los resultados de salud. Nuestra plataforma tiene gráficos, cuadros de mando y diferentes opciones que hacen la vida del médico mucho más fácil y permiten realmente tomar mejores decisiones en cuanto a los tratamientos de tal forma que el paciente se beneficia de mejores resultados de salud y mejor control de su enfermedad. Tenemos sistemas de información específicos para enfermedades de alto impacto económico y sanitario. Actualmente estamos centrados en cuatro enfermedades, son reumatología, dermatología, VIH y enfermedad infrabatológica intestinal. En Mediade hemos formado un equipo multidisciplinar formado por profesionales que viven en diferentes ámbitos. Tenemos profesionales farmacéuticos, tenemos entrenamientos biotínicos, tenemos informáticos y luego pues tenemos un perfil muy enfocado a incluidas sistemas de la información. Estamos ampliando nuestro horizonte no solo con España pero con hospitales en Inglaterra, en Canadá, en Brasil, en Hong Kong, en Bélgica y múltiples países para el 2019. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!